El Tribunal Electoral del Poder Judicial El Tribunal Electoral del Poder Judicial Por su parte el magistrado Yair Sino García Ortiz votó en contra del proyecto al asegurar que el PAN no defendió eficazmente cada uno de los argumentos expuestos y tuvo serias deficiencias en sus argumentos, incluso dio un voto particular. Política anula la elección en los municipios de Querétaro, y Wimilpan inicialmente el PANista había ganado en la elección pasada pero el PRI impugnó, y se fue a los tribunales que revocaron el triunfo al Biasul para darlo a Adrián de la Garza que buscaba la reelección. Sin embargo, siguieron los alegatos en los tribunales, y Acción Nacional se inconformó con la decisión e impugnó con el resultado que la noche del jueves da al tribunal a favor de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez que mantuvo un plantón de 62 días en los bajos del Palacio Municipal Reggio Montano. En Nuevo León los alcaldes inician la administración el próximo 1 de noviembre. La capital de Nuevo León, Monterrey, tiene una población de poco más de un millón cien mil habitantes y enfrenta problemas agudos de inseguridad, calles destruidas y cuestionamientos de corrupción apenas la semana pasada un derrumbe de una plaza comercial en construcción de tres pisos dejó ocho muertos y catorce lesionados. Por 11 meses los inspectores municipales no se dieron cuenta de la construcción que había sido suspendida en noviembre del año pasado cuando inició excavaciones por falta de permiso. En Adalupe, municipio al oriente de la zona metropolitana, la ex dirigente nacional del PRI, Cristina Díaz Salazar vio ratificado su triunfo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial. En la elección el PAN con Pedro Garza había declarado el triunfo pero el PRI impugnó, y le revocaron el resultado para otorgarle a la priista que ahora ve ratificada la decisión a su favor. Sociedad personal de migración recibe solicitudes de refugio de migrantes. Política Senado ofrece disculpas a UNAM por dichos de violación a mujer. Política Senado pide a Peña Nieto revocar decretos de agua.